La disfunción eréctil es la imposibilidad para tener y mantener una erección suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. Entonces puede ser por problemas orgánicos del cuerpo o por una situación psicológica también, puede ser situacional. Cualquier que sea los casos, hay que tratarlo. Resulta que siempre nos han dicho que tenemos que hacer ejercicio, que hay que mantener un peso adecuado, que hay que tener una buena tensión, el azúcar, colesterol y todos esos niveles controlados para evitar infartos. Lo que no nos habían dicho es que no solamente estamos preveniendo infartos, estamos preveniendo la disfunción eréctil, porque el árbol arterial es uno solo y la enfermedad endotelial, o sea, cuando se tapan las arterias, no solamente se tapan las arterias del corazón, también se tapan las arterias del pene. El pene necesita llenarse de sangre para poder tener, para tener la erección. Cuando las arterias están tapadas, entonces el pene no se para bien. Entonces todas esas cosas que producen problemas del corazón, producen disfunción eréctil. Hay diferentes tipos de tratamiento y los tratamientos varían de acuerdo a la severidad de la disfunción. Cuando hablamos de una disfunción eréctil leve, los pacientes responden a tabletas. Las pastillas como el Viagra tan conocido y otros de la misma familia de ese medicamento hacen que la erección sea buena. Cuando un paciente tiene una disfunción eréctil más avanzada, no responden a pastillas. Entonces hay que usar unas ampollas que se inyectan en el pene. Entonces se inyecta la ampolla, el paciente tiene su erección y pues funciona. Eso en los pacientes que tienen una disfunción más avanzada. Y hay otros que ya sea porque son unos diabéticos descontrolados, porque se les ha hecho alguna cirugía en la cual quedan comprometidos los nervios de la erección o por otras causas tienen disfunciones eréctiles severas que no responden ni a pastillas ni responden tampoco a ampollas. En ese caso tenemos la alternativa de la prótesis peniana, que es un dispositivo que colocamos en cirugía, va dentro del pene y lo único que hace es reemplazar el mecanismo de la erección. No se ve nada, no se nota, es perfectamente, o sea puede pasar perfectamente desapercibido. Simplemente reemplaza el mecanismo de la erección, se tiene erecciones perfectas, se tiene una vida sexual satisfactoria, la misma sensación, el mismo orgasmo, la misma eyaculación y es excelente. ¿Cuál es el tratamiento de la erección de la erección? Existen algunos tratamientos en este momento que lo que buscan es llegar a poder curar la disfunción eréctil, como son las ondas de choque. Las ondas de choque es un tratamiento que vamos a hacer aquí en el Centro Especializado de Urología, en la consulta de andrología, y vamos a podersele ofrecer a los pacientes porque lo que hace es, a través de unas ondas, desencadenar producción de células madre que van a hacer una revascularización de los tejidos. Y estábamos hablando que el pene necesita tener unas arterias sanas para poder llenar sus capilares, sus sacos helicinios, o sea, para llenar las estructuras que hacen que el pene erécte. Entonces, estos tratamientos que buscan mejorar toda esta parte arterial, la idea es que la mejoren de por vida, por supuesto. Si el paciente controla o cambia sus hábitos de vida, pues esto va a funcionar. La eyaculación precoz, por definición, es la que se produce durante el primer minuto después de penetrar. Entonces, el paciente penetra y antes de dos minutos eyacula. Ahora, si el paciente eyacula dos, tres minutos, igual, aunque por definición no sea eyaculación precoz, hombre, es una eyaculación que se puede tratar, o sea, es un tema que se puede tratar la idea es que el paciente tenga una eyaculación que sea satisfactoria tanto para él como para su pareja. Entonces, el tiempo promedio de eyaculación realmente a nivel mundial es 5.2 minutos y el tiempo deseable es de 6 a 7 minutos. Pero la idea es que el paciente pueda controlar su eyaculación para que sea, como les digo, tanto satisfactorio como para él como para su pareja. Entonces, pues hay diferentes tratamientos también que nos ayudan a mejorar este tema. En el Centro Especializado de Urología van a encontrar los profesionales expertos en el tema, van a encontrar tecnología de punta y vamos a poder mejorar la vida sexual de los pacientes. Entonces, si hay alguna disfunción sexual, consulten al Centro Especializado de Urología.